Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos con la nueva actualización y podría tratarse, por fin, del cambio que necesitaba el juego para tener un meta mucho más justo. Aquellos que queréis echar un vistazo al parche completo lo tenéis ya disponible en español dentro del juego y también lo tenéis colgado tanto en la cuenta oficial de Dota Underlords en Twitter como en Steam. Pero vamos con los puntos más importantes de esta actualización, gente. Primer punto a destacar, nuevo sistema de cárcel, ¿vale? La cárcel ahora funciona de forma diferente. Todos los días entre 8 y 12 héroes serán arrestados. Hasta 3 héroes de la misma alianza pueden ser arrestados. Esto significa que en algunos días ciertas alianzas pueden no estar completas. Además, 1 será encarcelado todos los días y los héroes de categoría 1 a 4 no serán arrestados desproporcionalmente. Es decir, que se intentará meter el mismo número de héroes de cada categoría, ¿vale? Aquí nos explica, por ejemplo, que si hay 10 héroes en prisión habrá un recluso de élite, 2 de categoría 4, 2 de categoría 3, 2 de categoría 2 y 3 de categoría 1. ¿Por qué es muy importante este cambio de hasta 3 héroes de la misma alianza pueden ser arrestados? Porque tal vez esto sea lo que necesitaba el juego para acabar con esas alianzas que dominaban, véase cazadores, véase asesinos, véase guerreros, que cuentan con un número de 9 héroes. Por lo tanto, siempre teníamos la posibilidad de completar esas alianzas sin apenas riesgo con el sistema de cárcel anterior. Con este nuevo sistema habrá días en los que puede que tengamos en la cárcel o 3 cazadores, o 3 asesinos, o 3 guerreros, viendo también así muy limitada la cantidad de unidades que tienen esas alianzas. Por lo tanto, esto es un buen paso para tratar de acabar con esas builds que funcionan todos los días independientemente de lo que tengamos preso. Pasamos a los cambios a los Anderlos, también muy importante, gente. El potencial de los Anderlos ya no está vinculado al nivel de jugador, es decir, que todos los Anderlos se van fortaleciendo gradualmente a lo largo del juego. Cuanto más avanzamos en la partida, más fuertes van a ser los Anderlos, alcanzando su potencia máxima, la que sería equivalente al antiguo nivel 8, de la versión que teníamos antes. Y otro cambio muy importante, los Anderlos ya no requieren de furor para lanzar habilidades. Las habilidades comienzan en el tiempo de recarga y se usarán tan pronto como estén listas. Además, ahora, el furor aumenta el daño del Anderlor hasta un máximo del 50% y también reduce el tiempo de recarga, ¿vale? Que se recupera hasta un 40% más rápido con la barra de furor completa. Además, las habilidades definitivas solo se pueden utilizar una vez por ronda, gente. Tal y como nos dice en este párrafo, antes se jugaba muchísimo más a subir de nivel que a potenciar los héroes que teníamos en mesa. Esto es debido a que los Anderlos tenían un impacto muy fuerte en el juego y la gente prefería subir de nivel rápido con todas las bonificaciones que ello conlleva. Un Anderlor con más daño, un Anderlor con más vida, mejoras en la tienda y un slot adicional en tablero. Por lo tanto, había mucha gente que directamente no roleaba en tienda y simplemente se centraba en subir de nivel. Así que todos estos cambios son enfocados a eso. Además, se han cambiado varias de las habilidades, ¿de acuerdo? Se han ajustado las ganancias de furor y los tiempos de recarga acorde a la nueva mecánica que tienen los Anderlors. Ya sabéis que ahora el furor potencian su daño y la recarga de las habilidades y no dependen del furor para lanzar las habilidades. Y también se han modificado las Ultimates que, como ya he leído anteriormente, solo se pueden utilizar ahora una vez por ronda. Seguimos bajando porque tenemos cambios importantes a los héroes, ¿vale? El Anti-Mage se ha aumentado un poquito la quemadura, nada importante. Fails Void se le ha nerfeado bastante la duración del efecto. Ha aumentado el tiempo de canalización para el Keeper. Se le ha aumentado el daño cuando lo tenemos tres estrellas, pero se le ha bajado el daño cuando lo tenemos una estrella. Y aquí vienen los cambios importantes, gente. Morphlyn pasa de ser asesino a mago. Mana máximo pasa de 75 a 100 y el nivel pasa de 2 a 3. Ahora el Morphlyn es un mago, pero es de categoría 3. Y por consiguiente también se ha aumentado el daño de su habilidad. Forma de ola y el coste de su mana. Y por otro lado tenemos Weaver, que pasa de cazador a evasivo. Así que Weaver va a ser ahora insecto evasivo. Se le ha aumentado un poco el daño. Y además nos dice que no utilizará su habilidad cuando esté evadiendo ataques, a no ser que esté a punto de recibir daño mágico. Nuevos cambios en la mecánica del yelmo, que parece que está costando bastante dejarlo funcional. Y gente contrabandista, contrabando, Smuggler, desaparece del juego. Aquí nos dice que la alianza ha sido eliminada del juego, pero en realidad es la habilidad global, ¿vale? La habilidad global de contrabando, Smuggler, ha desaparecido del juego. Por lo que ya no podemos coger ese objeto global de cara a Leite para tener objetos de nivel superior en esas rondas de monstruos neutrales. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar como siempre vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords. Ya sabéis que estaré hoy probando estos cambios en directo en mi Twitch, yugo con 3y barra baja tv. Así como el resto de días entre semana que suelo streamear Dota Underlords antes de empezar los directos de Losar. Cualquier cosa que me queráis decir, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios. O directamente en el chat de los directos, gente, donde estáis más que invitados a pasaros siempre que queráis. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.